Bueno, en este Domingo de Locura no podíamos dejar pasar a un invitado que está loco, loco por la vida, por la naturaleza y por la vida. Lo sacamos allá, le pusimos un espejo y lo bajamos del monte porque él pide para una montaña rodeado. La vida que yo quiero. Es la vida que todos soñamos y él la logró ya, imagínense ustedes. Y recibimos con un bravísimo... Aquí está, al único, a Luis Eduardo Motón. Bravísimo. Muy bien, muy muchachos. Logramos... Te vi en padre ese hijo. Todos la vimos en padre ese hijo. ¿Ella era Danielita? Ah, no, no era Daniela. Hice casi para Danielita, pero no estaba muy... ¿Cómo, sí, te convencimos para salir de ese paraíso en el que vive, Luis Eduardo? Sí, a ver, cuando a mí me requieren, cuando a mí me requieren en Bogotá, yo vengo y cumplo las citas que correspondan. Y además porque hoy es, de verdad, ahí que me recogieron, dije, hoy es Domingo, hoy es Bravísimo. ¡Eso! Y hoy es esta canción que es el mismo solicito, sube la música. ¡Ese es, ese es! ¿Te gusta? Es que eso es para empezar el día. ¡Qué ánimo, alegría, alegría, alegría! Eso es para empezar el día. Eso es un padre nuestro. Bueno, después del padre nuestro, yo soy de la idea de venir por el color de la esperanza. Además porque la música es una cosa, bueno, tú lo sabes y eres testigo, ustedes también, que la música es la mejor manera de conectarse uno con el espíritu, con la alegría, con la generosidad, con el domingo, con el lunes, con el martes, todos los días. Yo creo que la música definitivamente salva al mundo y mueve a todas las culturas, desde el Caribe colombiano hasta llegar pasando por los llanos, incluso llegar al sur de Colombia, al Pacífico, al planeta entero. O sea, escuchas mucha música en tu casa y te abres a todas las posibilidades, incluso el reggaetón y le das la oportunidad a todos los ritmos. Bueno, yo creo que... No, no me gustó la... No, no, no llegaste ya. O sea, J.B. Ojo, J.B. Ojo también, hombre. Bueno, no, pero eso... Íbamos contigo todos, les concierto. No, pero también es una expresión. No, el reggaetón. Es una expresión también generacional, ¿cierto? Mueve al mundo y si es así de importante... Sí, lo mueve de una manera bastante explícita. Lo importante es mejorar la letra, mejorar la calidad de las letras. Hoy estamos en bravísimo de locura, Luis Eduardo, una locura de juventud que tú consideres, esta locura cambió mi vida, me arriesgué, tomé una decisión, porque todos tenemos un poco de locos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo... Es que yo pienso que uno todo el día está tomando decisiones, pero una de las locuras más grandes fue venir aquí a Bogotá, por ejemplo, en mi caso. Yo soy de Manizales y el día menos pensado decidí venirme a la capital a probar suerte y me pasó una cosa fantástica. Yo creo que todas las decisiones se toman con el corazón y las locuras también. Y una de ellas fue venir a estudiar teatro y la prueba está que llevo como... treinta años en este oficio, qué mayor locura. Treinta y ocho años, por favor. ¿Cómo, por favor? Yo llevo estudiando tu oficio. Ah, sí. No, treinta, treinta. ¿Cómo va a contradecir el invitado así? Porque es que yo lo conozco de padre... De cuando tú... De cuando tú actuas en Amar y Vivir. No, ella era la doble de Daniela. Ella era la alondra. Ella era la chacha. Luis Eduardo, otro momento de locura que nosotros nos estuvimos averiguando y chismeando por ahí. A ver, cuente. Hasta yo caigo en las garras del rey en todo. Que estabas al lado de un muro y terminaste en el techo del muro. Y fuimos a parar al tejado de la casa enseguida, que era la casa de mi abuelo. Ay, Dios mío. Obviamente... Pero ninguno se lastimó. No, pero se dañaron las arepas ese día porque Moisés en Manizales cayó todo. Cayó el barrio de las arepas. La tierra y todo. Tus abuelos generaste el amor por el campo, Luis Eduardo. Ellos, digamos que te... Mi abuelo tenía una finca en Neira Caldas, que es cerca a Manizales. Es un pueblo de Neira Caldas que no tiene salida. No. O sea, uno llega a Neira y se devuelve de Neira. Y se vuelve. Pero de Neira no puede arrancar por ningún otro lado. No, y es un pueblo maravilloso. A menos que tengas una violeta privada. En una vereda que se llamaba Patio Bonito. Ajá. Y mi papá siempre hablaba con mucha nostalgia de ese lugar. De hecho, en el lugar donde yo vivo ahora, en Subachoque, en la granja del bosque, el paisaje de alguna manera es muy similar. ¿Así? Porque es entre medio de montañas y sabanas. Tiene una cosa muy particular que es muy parecido a esa zona del eje cafetero. ¿Iban a esa finca? ¿Qué hacían allá? ¿Cuál era el paseo? Hacíamos apuestas. A ver quién resistía más la cabeza en el agua. Uy. Y lo sacaban a uno del pelo. Bueno. Bueno. Sí. En otras épocas. En aquel entonces. No, no. Pero era muy simpático, de verdad. Entonces, como esa experiencia de ir a la quebrada, de encender el fuego, de hacer la famosa comitiva. Y uno iba con sus papás y todo. La comitiva, ¿no? ¿Usted le tocó la comitiva? Sí. Pero claro. Yo siempre hacía maíz pira. Ese era su aporte. Pero ¿cómo así? No, soy experta en hacer maíz pira. En serio, pero el maíz expira. ¿Qué? Expira. Mira ahí la fecha de vencimiento que tiene. Eduardo, ¿de dónde sacas esa parte artística? Tu papá, don Antonio, sabemos que fue un creativo, trabajaba la madera. ¿Va para artesano? ¿Artesano? Era profesor del colegio del Instituto Técnico de Caldas, era carpintero, hacía... Evanista. Evanista. De verdad que la palabra evanista tiene una... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que ser carpintero es una cosa como mucho más básica y rápida. Y ser evanista es una persona que es más depurada en la forma. Especializado. Dibujaba a mano alzada, sacaba un modelo en una talla y ponía el espejo y le decía a su asistente que así tenía que hacer la réplica. ¿Esto es lo que quiero? Le decía. Eso es lo que quiero. Porque diseñaba. Es lo que ahora después con la universidad en la cosa se va depurando, le llaman diseño industrial. El diseñador era el diseñador. Pero realmente, y era un hombre con un sentido del humor. Él tenía varias anécdotas, es una un poco así de humor negro. Pero vamos, estamos en un momento de locura. Sí. Nos decimos, locura vale todo. El señor director... ¿Una vez? Yo él lo he advertido, ¿no? Es un poco, bueno, esas son notas mortuorias, ¿no? De esas notas mortuorias. Lo resulta que mi papá un día va a un vecino y se murió, se le murió el papá. Un amigo contemporáneo de él y le dice, oiga, don Antonio, imagínese que es quien va a contarle que mi papá se murió. Y yo, papá, ¿cómo así que se murió tu papá? Y como, ¿a qué hora? Dijo, no, eran como las siete o siete y media y murió a esa hora. Y mi papá le dijo, pero ¿y qué pasó antes? Y dijo, no, pues él desayunó y después salió y cruzó la calle y se murió. Y luego mi papá llega y le dice, bueno, pues por lo menos se fue desayunadito. ¡Ay! Bueno, vean. Sí. Y lo mejor de todo es que también se fue desayunado. ¿Qué? Desayunó y a la media hora le pasó lo mismo. Ay, no me digas. Oiga, la palabra tiene poder. No, no, pero mire que eso también es una manera de mirar la vida con un sentido común, porque eso hace parte de un proceso de un ser humano. ¿Inevitable? No, inevitable no, afortunable, porque eso parte de un proceso de la vida también. Don Antonio se caracterizaba también por tener un buen corazón. Tú le daste también ese corazón noble. Una vez le compró un bar a un amigo que estaba mal de dinero y... Oiga, ¿a usted qué le contó eso? Es que yo soy chicosita. No, es una comunicadora serio, una periodista que va a la fuente. No revele nunca la fuente. No, no, es verdad. No es la típica pregunta. ¿Y cómo lo averiguaste? No, pero en serio. Resulta que estaba, él estaba, él tenía su banistería, ¿no? Y en la esquina había una cosa que llamaba el bandoneón. Yo creo que ahí fue donde yo aprendí y me encantaron apasionarme el mundo de los ángulos. Y entonces yo le decía, no, mi papá compró un piano bar, pero realmente era un café muy propio de la zona en el Eje Cafetero, donde además había muchas mesas de billar y mi papá no bebía. Entonces el único que hacía era atender después de que cerraba la banistería. Ah, no, y terminaba el colegio en la tarde en la banistería y en la noche tenía la cantina. Pero, ah, esa canción es muy bella. ¿Viste? Oiga, a ustedes le mueven a uno el corazón. Ah, pues el muchacho está en todo. Eso es volver. Yo soy así. No, pero además fue... Gracias, Javier. ¿Eres así, oíste? Además, fue muy bonito porque en medio de todo el asunto, él compró eso y casi que lo lleva a la quiera. Pero lo compró por ayudar. Por ayudar al otro. Y tenía una cosa, eran los lunes en la banistería. O sea, tenía un séquito de personas a las cuales él era un benefactor y a cada uno le ha dado una limosna para... Cada uno que dicen que lo que hace es la mano derecha, que no se entra a la izquierda. Claro. Pero era un hombre muy generoso, sí.